Hola a todos, hoy les voy a mostrar el funcionamiento de este encoder incremental Un encoder lo que hace es convertir un movimiento rotatorio en una señal eléctrica Para que sea más fácil de entender vamos a utilizar acá este contador Miren, aquí lo voy a mostrar Aquí tiene esta muesca para indicarnos que es su cero Este encoder recibe una alimentación de 5 a 24 volts Y tiene tres fases que serían la A, B y la Z Son las diferentes señales En este caso este encoder es de 360 pulsos por revolución Ahorita tengo conectado solo la fase Z Que es el cable de naranja Si lo podemos ver acá Aquí está conectado Y este mismo contador me permite alimentar el encoder Este contador trae una fuente de 12 volts Suficiente para alimentar este encoder Ahora lo que voy a hacer es posicionarme aquí Y van a ver lo que va a pasar Aquí receteo el contador Y ahora cada que esta marca blanca pase aquí El contador nos va a estar aumentando Vean Vean aquí como va aumentando Pasa nuevamente Aumenta Va contando de uno en uno Vean que se va incrementando la cuenta Por eso se le llaman encoderes incrementales En este caso La señal Z Nos manda una señal Cada que Da una vuelta completa Ahora lo voy a conectar De manera que Utilicemos Estas fases De manera que Al Dar una vuelta Tengamos 360 pulsos Es decir Cada que el encoder gire Un grado Acá nos va a aumentar Uno Entonces voy a hacer las conexiones Para conectar El canal A Muy bien Aquí ya Conecté los canales A y B Y vean lo que va a pasar ahora Como este encoder es de 360 pulsos por revolución Cada que yo gire La flecha Una vuelta Acá nos va a dar un conteo de 360 Vean Guídense con la marca Aquí damos la vuelta completa Y ya Nos pasamos un poquito Vamos en 371 Si le doy otra vuelta Nos va a dar aproximadamente 720 Ahí está Y ahí Podría Seguir contando Según como le doy vuelta Vean que acá El contador lo programé A cierto nivel Cuando lleguemos a ese valor Se va a resetear Se resetea Y vuelve a empezar Vean lo que pasa Al estar girando El encoder así En este sentido Sigue aumentando La cuenta Sin embargo Si yo giro La flecha En el otro sentido La cuenta Sigue aumentando Si queremos Si queremos que el contador Nos diferencie Cuando va en un sentido O en otro Tenemos que entrar aquí A la configuración Vean Presionamos aquí El botón de mode Más de 3 segundos Y aquí en vez de que diga Up Lo cambiamos Bueno aquí estoy viendo Todos los demás parámetros Vean Aquí con este Botón Tiene que decir así Que significa que seriamente Estaría entrando Las señales del encoder Tipo cuadratura Y vean Aquí estamos Entonces lo voy a girar En este sentido Vean Aquí va aumentando La cuenta Llegamos a 360 Le doy una vuelta completa Y vamos a llegar A 720 Aproximadamente Pero Si giro En el sentido contrario Vean lo que pasa Empieza a disminuir Esto es Porque las señales Del encoder A y B Están desfasadas A ciertos grados De manera que el contador Puede identificar En qué sentido va Si lo ven aquí Ahora Este valor Pues está De uno a uno Por cada pulso Que nos marca El encoder El contador Cuenta uno Una Una Función Interesante Del contador Es que nos permite Escalar Esa señal Ahora vamos a hacer Un ejemplo Muy bien Supongamos que Este encoder Lo queremos Utilizar en una Máquina Para medir Distancia Y que tenemos Acoplado este encoder A una rueda Que va ahí En conjunto Con una Banda transportadora De manera que Cada que gire El encoder Una vuelta La banda Avanza Cuarenta centímetros Entonces lo que Tendríamos que hacer Es Dividir Cuarenta centímetros Entre Trescientos sesenta Que serían Los Los pulsos Del encoder Entonces vamos a Mostrar aquí Con esta Calculadora Cuarenta Entre Tres sesenta Nos da Ese valor Ese valor Lo tenemos que Ingresar aquí En el En el contador Entonces Entramos aquí A los parámetros Y aquí Le vamos a decir Que queremos Medir en centímetros En centímetros Y dos puntos Decimales Y luego En el escalamiento Ahorita estaba De uno a uno Ahora lo vamos A cambiar Según el valor Que nos dio La calculadora Al dividir Cuánto avanza En una vuelta Y lo dividimos Entre los pulsos Del encoder En este caso Dijimos que Por cada vuelta Del encoder Significaba Que la banda Avanza Cuarenta centímetros Entonces dividimos Cuarenta centímetros Entre Trescientos sesenta Pulsos Aquí lo voy a Resetear Y Vean Aquí Guíense Con esta marca Que coincidan Entonces voy a girar Aquí el encoder Aquí lo que está pasando Es que puse Un valor muy pequeño Y entonces Se está Reseteando Aquí lo voy a cambiar Para que se pueda apreciar De mejor manera Entonces lo vuelvo A resetear Y lo voy a girar Vean Vean Al dar la vuelta Completa Avanza Cuarenta Una vuelta Más Avanza Hasta ochenta Ciento veinte Y así sucesivamente Si regresamos Si giramos En el otro sentido Pues va a ir bajando Aquí Giramos una vuelta Baja a ochenta Digamos que Esta Rueda Que tenemos aquí Acoplada A la encoder Su perímetro Fuera de Otro valor Digamos Cincuenta centímetros Entonces Lo que tendríamos Que hacer aquí Es Dividir Cincuenta centímetros Entre Tres sesenta Tres sesenta Son los pulsos Por revolución Del encoder Y nos va a dar Un valor De cero Punto Ciento treinta Y ocho Entonces Vamos a hacer El ejercicio Vean Aquí Este es el valor Que tenemos que poner Aquí Pues vamos A redondear A Ciento treinta Y nueve Nos salimos Y ahora Vamos a hacer El ejercicio Nuevamente Vean Ahora Al dar una vuelta Completa Va a ir avanzando De cincuenta En cincuenta Vamos a dar Aquí Cien Digamos Si esta marca Hacemos que llegue Aquí Entonces Nos va a estar Dando Ciento veinticinco Aproximadamente Te lo voy a resetear Vean Si lo pongo Aquí A una cuarta Parte Pues serían Doce punto cinco Ahí Más o menos Aproximadamente Entonces Este sería El funcionamiento Básico De un encoder Incremental Si Serían